Bueno, aquí estamos, ¿no? En las cuadras de Sun Point, otra vez empezando hoy la temporada, a ver si conseguimos el objetivo de estar por lo menos en la lista de los mejores para París. ¿Qué hora que estaremos? Nos coge un poquito cerca este año, ya lo sabes, el caballo es muy joven. Hemos reemplazado a Cuántico y, bueno, el concurso de Jerez ha estado muy bien. Tenemos todavía por delante cuatro meses, pero yo creo que podemos ajustar la estrategia, la técnica. Yo quiero al menos optar, optar a estar. Como ya que sea lo que Dios quiera, pero el estar competitivos, el hacer una buena presentación, el estar potentes. Nos va a obligar a espabilarnos un poquito más, a apretar los entrenamientos, ¿no? Pero, bueno, tenemos posibilidades. Estamos listos, yo creo. Hay posibilidades. Es que es muy difícil ser padre, hijo y alumno y entrenador. ¿Sabes? La línea esa, ¿sabes? No es fácil. Pues yo diría que uno de tus grandes... A ver qué vas a decir. Que hay docenas. A ver qué vas a decir. Uno de tus grandes pros es tu testarudez. Mi intensidad. Tu intensidad. Eso es. Claro, porque siempre se pone un poco más. Entonces, no es fácil. Ahí es donde entra la línea entre... Si fueses alumno y yo entrenador, sería más fácil porque sería más frío. La línea entre padre y hijo y no ser suficiente, ¿sabes? A la hora de exigir, yo quiero un poco más de resultados, no es fácil. Nosotros tenemos la gran suerte de que una vez que entran sobre un plan de la puerta de casa, siempre tenemos las frases. Casi siempre. Siempre comenzamos de nuevo. Y cada día que vinimos a la cuadra siempre es un comienzo nuevo. Un día diferente. Al final, que sobre todo es mamá, que es la que al final, pobrecita, no tiene que aguantar, pero bueno. No, no es fácil, ¿eh? No es fácil. A veces sí me gustaría que fueras solamente alumno, no hijo. Es que tú, por otra parte, eres muy exigente. Como propietario, como entrenador, como padre, es muy exigente. Pero eso yo me gusta, me gusta de ti, tu exigencia. Porque al final esa rigurosidad es necesaria para optar a estar en los mejores puestos, en las mejores competiciones. Y luego tenemos la otra parte, que es la que yo estoy enamorado de mis caballos. Yo también. Y entonces, claro, hay un problema de celos. Que si haces algo mal, ya me afecta a mí, no me afecta a mis caballos, que son nuestros compañeros. El deporte es diferente del resto. Los demás solamente es la relación alumno-entrenador. Es la belleza de nuestro deporte. Y el compromiso con ellos. Ellos no hablan como nosotros, pero utilizan su lenguaje corporal para decirnos cosas. Y a veces somos tres, y en el trío siempre dicen que uno sobra. O sea, que a ver quién sobra. Somos gente normal. Somos gente que toquemos el suelo. Sabemos lo difícil que es llegar. Somos sensatos. Y el éxito llega porque te lo encuentras, no de sorpresa, te lo encuentras trabajando. Y entonces al final, bueno, el día que se gana, se celebra. Se celebra y las derrotas se meditan. ¿Cómo fue aquella frase que me dijiste aquí? Eso sí. Las victorias se celebran y las derrotas se meditan. Se saca de bolida a forrojo y me gusta. De lo que se aprende no es del éxito, se aprende de la derrota. Que nos hace ser mejores. Y eso lo tenemos muy claro. No se llega por casualidad, se llega porque curramos. Y ya te digo, somos gente de pie y compartimos con los caballos. Y aquí el elemento ser tres no es fácil. Y nos hace ser muy realistas. Muchos días le digo, Juan, Juan, devuelve la medalla que has ganado ayer porque no nos la hemos ganado. Y la gente dice, qué bruto eres. Y digo, bueno, ya. Pues las sensaciones que se sienten cuando se forma ese binomio perfecto es inexplicable porque se siente la química. Eso es algo que se palpa. O sea, se puede percibir. Por supuesto, la calidad es objetiva, pero la química es subjetiva. Y varía mucho, ¿no? Dependiendo de cada caballo y cada jinete también, que lo que lo represente es otra historia. Una caricia en un momento que ellos tienen miedo, como respiran, o como el corazón se para un momentito para continuar. Eso es mágico. Yo creo que la técnica es una parte de él, pero la otra sensación de unión, ¿no? Yo creo que es lo que nos hace especial a Alexis y a mí. Tenemos un caballo especial. Sí. Cuántico también era muy especial, pero este incluso que tenemos ahora tiene muchos más miedos. Así que es un caballo como una persona, es totalmente introvertido, pero se fía de ti. O sea, tú eres el líder. Y eso es una maravilla. Eso es maravilla. Tú eres el líder y él acepta contento que alguien le dirija, que le quite los miedos. Eso es muy especial. Su guía. Por eso es un caballo que va a ser importantísimo, va a ser un caballo referente en tu carrera deportiva. Y a ti como persona te va a formar porque vas a sentir de verdad, ¿sabes? Es la nobleza y la disposición de querer sin forzar, de querer conseguir objetivos sin que te fuercen, ¿no? De estar en la misma situación. Eso es lo bonito, ¿no? Claro. Eso es lo más bonito. La personalidad de Juan, por ejemplo, ya la conozco. Juan es muy determinada a la hora de competir y ahora tengo que formar no solamente la parte técnica, sino la parte emocional del caballo, que a medida que va trabajando nos va enseñando cómo es, ¿no? Y en cada detalle, en cada día, en cada entrenamiento, en cada contacto, en cada palabra, y esa también es la parte mía, que para mí es un premio, ¿no? El otro día, cuando competimos, yo dije, muy bien, Juan, y el momento que a mí me queda mágico, el caballo estaba saliendo, giró totalmente, me buscó la mirada y como diciendo y yo, ¿sabes? Fue para mí lo más bonito, lo más mágico de la prueba, ¿no? Y eso es lo que hace despertar todos los días, no conseguir mejor técnica solamente, que eso al final muchas veces es la repetición, es la vinculación visual y el contacto y de voz y emocional, ¿no? Y poder llegar al interior del caballo. ¿Para qué? Decirle, tú eres un campeón, tú eres un atleta, los miedos no pasan nada y ahí estamos, ¿no? Eso que no se pierda nunca, ¿eh? Si no, no tiene sentido esto, Juan. O sea, si no haber hecho otro tipo de deporte, ¿sabes? Pero no haber intentado involucrar un tercero, ¿no? En el espíritu y en el físico-deportivo que al final la técnica se puede mejorar, ¿no? Se puede pulir, se puede... Podemos desarrollar más fuerza, por supuesto, pero la grandeza del interior del caballo, eso es espiritual y eso es otra cosa diferente, ¿no? Que ojalá mucha gente que vea la entrevista y nos entienda y quiera acercarse más al mundo del caballo para buscar esa parte interior, ¿no? Que no se engañece, ¿eh? No estamos arriba como dominio, como parte de, ¿sabes? De dominio y ellos de su misión, sino como crecemos juntos con el caballo, ¿no? Esa es la parte chula. Esa frase es para titularla, ¿eh? Bueno, es importante que nos entiendan, ¿no? Que es que si no da la sensación, el de arriba es el que lleva el poder, la fuerza, el dominante. Y el, no, aquí vamos juntos, aquí crecéis juntos, ¿no? Y el otro día creciste juntos. Es lo especial. Si exiges técnicamente algo, ¿no? Y de repente notas que el caballo lo entiende y él colabora. Entonces cuando le tienes que tocar y decir bien, muy bien, y premiar. Por eso siempre digo que hay que ser generosos en el premio. Sí. Muy generoso. Hay que ser estricto a la hora de pedir, pero mucho más generosos en el premio. ¿Eh? Y el caballo ahí, ves que respira, ves que te mira, y esa vinculación del día a día es lo que le da sentido al final. Hay mucha gente que nosotros compramos siempre caballos jóvenes y entonces desde niños llegamos al final de la carrera. Hay mucha gente que lo, que acorta el proceso y lo hace, compra un caballo que tiene sponsor, caballos caros, se montan y ejecutan. Pero no hay nada, no hay alma, es simplemente técnica. Sí. Y eso es lo que nosotros nunca vamos a acceder a eso. Nunca lo vamos a perder. No, no. Es nuestro sello de identidad. Es el día a día, es el avanzar un poquito, retrocedemos, mejoramos. Es aquella frase que una vez me dijiste de un pase esto para adelante, dos para atrás, hasta que sacan compitiendo de dos para adelante y uno para atrás. Claro, es así. Y vas avanzando. Y entonces el día que llegas y que triunfas no es una fiesta, es simplemente la consecuencia de haber hecho viernes. Y es que, a decir verdad, hemos tenido mucha suerte. Habían habido varios, unos cuantos momentos ácidos, momentos cúspidos. Oro, campeonato de Europa. Cúspide. Oro, campeonato de Europa 2015. Cuando ganamos, ganamos terceros, ganamos bronce en la Copa del Mundo de Mechlen, 2019, prepandemia. Que hicimos el 80%, nuestro primer 80%, eso fue la monda. También cuando clasificamos para Leipzig, para la final de la Copa del Mundo. Y luego la vida nos dio un buen trayazo. Estaba comentando los momentos buenos, los mejores momentos de nuestra carrera, de mi carrera hasta la fecha. Es que en el deporte no solamente son los momentos buenos, porque antes hemos comentado los momentos difíciles, se aprende. Pero ese fue un momento duro de vida, ¿no? 2020. Pleno, pleno confinamiento. O sea, que se estaban aligerando el confinamiento, pero aún estábamos saliendo de la cuarentena. Objetivo de la Olimpiada. Estábamos reclasificados antes del confinamiento. Estábamos entrenando. Y de repente, yo recuerdo que me empezaba a marear. Y a perder el campo de visión. Hasta que me bajé. Gracias a Dios que tú estabas ahí a pie de pista, papá. Porque si no, hubiera sido más grave. Pero bueno, conseguimos derrame cerebral. Derrame, 22 días en coma. Y separa la vida. Y separa todo. Tengo una pregunta que hacerte, que creo que nunca te la he hecho. O sea, tú, en esos 22 días que estuve en coma, o sea, dentro de los muchos nietos que tuviste, y tú y mamá, en cuanto a... Ni te lo planteas. Aquí seguimos trabajando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Nadie podía decaer unos días de silencio. Pero tú no trabajabas como si sabiendo que estabas trabajando unos días fuera y que ibas a volver y íbamos a volver a competir. Recuerdo que me dijiste, o bien tú, o mamá, que el día que me llevaron en el helicóptero, o el día siguiente, que la cuadra había un silencio. Claro, fue una cosa extraña. Yo sí creo que ellos también... Los caballos percibían que algo había ocurrido. Algo había pasado, ¿no? Pero ese fue un momento más duro. Como deportista, siempre que perda hasta el final, no se puede perder nunca la esperanza. Jamás. Me impresiona cuando están jugando a fútbol, de repente hasta el último segundo todos pelean con la misma ilusión. Y aquí se peleó igual, ¿sabes? Todo el equipo de jinetes, de ayudantes que tenemos, de los caballos, entrenando como si al día ni fueras a competir, ¿no? Y tú peleaste y nos has demostrado al mundo que hay que pelear hasta el final, ¿no? Nunca se pierde la esperanza. Es un tema tuyo. Ahí sí que ya eso fue tuyo, ¿no? De mi legado. Esa Olimpiada, esos Juegos Olímpicos, ese último minuto antes del final, ese fue tuyo, ¿no? Y aprendimos todos, ¿no? Que hasta el final hay que pelear, ¿no? Y has conseguido, además, en la vida y en el deporte, pero todo en la vida, mucha gente que también está en situaciones difíciles, ¿no? A mí eso me parece precioso. O sea, el poder, no solo por supuesto, conseguir títulos deportivos, objetivos, desde financieros a títulos deportivos, sino el luchar, el ser capaz de haber ganado ese título de la vida. La superación de la vida. La superación. La superación de la vida. Que al final el deporte es eso, ¿eh? Es todos los días entrenar para mejorar, para conseguir logros, pero este es el de verdad. O sea, es intentar pelear desde la situación. Un reto duro, ¿eh? Salir del hospital para dejar que te cuentes. No es que me dejes que te cuentes, sino que me dejes que te recuerde cómo fue en los primeros meses. O sea, que no podía andar. Que tenía que llevar mamá a todas partes en sillita de ruedas. O sea, estaba en mi parésico. O sea, no podía mover el aderezo del cuerpo. Y de hecho, recuerdo entrar por esta puerta en la nave, el primer día, y todos los caballos me miraban una cara de, ¿quién será este? Este, que no le reconocemos. Olías a medicina. No le hablemos, no le reconocemos. Olías a medicina. Parecía a toda medicina de todo lo que estaba. Pero al final, con el deporte, hay que enseñar a la gente que eso es un reto de vida y que esa superación del día a día para conseguir logros es la superación que nos has demostrado a todos para seguir adelante, ¿no? Es que bonito. Y que tú con tu, no con tus éxitos deportivos, que vendrán mejores, lo harán mejor que tú, seguro. Ya. Pero, o por lo menos igual. Pero que ese sea, ganas de pelear por la vida, de luchar, lo que tiene que valer para el futuro. Y yo he aprendido de esta historia, de este percance, de este regalo, más bien, el aferrarme, el luchar, el optar a estar siempre. Siempre se puede. Siempre se puede. Siempre se puede. Por lo menos intentarlo. Si me recordáis. Claro que sí. Y con tu ejemplo, ayudar a mucha gente, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? A ganar medallas, pero sobre todo a pelear por la vida, ¿no? Qué bonito. Para mí, un buen entrenador, pues sobre todo haber podido hacer alta competición, haber vivido desde abajo los días esos de fracasos y de éxitos. Y luego saber que el éxito no puede cambiar tu forma de medir la intensidad a la hora de exigir a los deportistas conseguir objetivos, ¿no? Porque es muy fácil relajarse, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Y luego ser humilde, ser real, ¿no, Juan? Siempre. Y ser alegre. Y perseverante. Y perseverante. Disciplinado. Y hay un momento de no perder nunca la empatía, que no siempre, a veces el deportista lo intenta, ¿no? Se esfuerza, no siempre se consigue y no perder ese toque de humanidad, ¿no? Que tenemos que tener siempre, ¿no? Porque nosotros hemos estado en esa posición. Aunque ahora tengamos una situación de mayor, quizás, poder o de mayor responsabilidad, pero al final... La honestidad, creo yo que es. La honestidad es vital. Sí. La honestidad. Y también con lo que te acompaña, ¿no? Creo que es ser exigente y sobre todo ser humilde, ¿eh? Para todo. Para ser deportista y al final ser entrenador, ¿no? Para los entrenadores, ¿no? La verdad que es un... Que hemos sido competidores en activo. Es una manera de continuar creciendo, ¿no? Es una suerte poder realmente... Lo que nos ha gustado como deportistas, poder seguir creciendo en esta fase de entrenador, ¿no? Así que muy agradecido a la vida, a poder poder ser atleta y al entrenador, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que la formación en todos los ámbitos es fundamental. Yo estoy aquí formándome con mi padre. Es cierto que tengo la gran suerte, la gran fortuna de que trabajo en la empresa familiar. Pero estoy aquí día a día sí, día también, formándome, aprendiendo de ti. A cómo ser mejor entrenador, a cómo ser mejor jinete, a cómo ser mejor... Sin formación y sin estudio no se puede conseguir. Y los objetivos deportivos que ahora son muy altos, ¿no? En ese caso, quiero hacer un mini paréntesis. Quiero comentar que pre-pandemia y pre-derrame estaba matriculado en la Universidad Francisco de Vitoria. Estaba estudiando, estaba cursando relaciones internacionales. Hasta, lógicamente, mi percance, el confinamiento y luego la recuperación, ¿no? Para así poder optar a clasificarme para los Juegos de Tokio. Y es algo que lo he dejado en pausa, pero yo sigo formándome aquí contigo. Sigo formándome en el mundo de la empresa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo gestionar desde empleados? ¿Cómo gestionar candidatos a patrocinios? Técnicas e información no es suficiente. O sea, hay que ser técnico, hay que seguir formándose y tener la disciplina, lógicamente, para conseguir objetivos, ¿no? El talento no es suficiente. El talento es un regalo que tenemos. Aunque a unos deportistas os podéis tener, pero es un don, pero sin disciplina y sin formación no hay posibilidad de éxito seguro. La clave del éxito, según la forma de ver, habrá que preguntarlo a mi padre, pero es disfrutar. Disfrutar de cada día. Disfrutar de poder levantarte, de poder llegar a tu trabajo, a tu pose de trabajo, bien sea en una cuadra como la nuestra o bien sea en una oficina o lo que sea, el disfrutar. La pasión por el deporte, que es nuestro estilo de vida que hemos elegido. O hubiéramos hecho otra actividad sin pasión, no hay éxito, porque no tiene sentido. Entonces yo creo que eso es lo que nos... Total. Totalmente. En eso coincidimos, ¿no? Sí. Pasión. Con los días malos, con los días buenos, con sol, con frío, con calor, con éxito, con derrotas, de levantarse y pasión para seguir empujando, ¿no? Seguir empujando y tanto que sí.